El Palacio de Justicia de Murcia ha acogido el acto de entrega de credenciales a los 10 diputados y los 4 senadores elegidos el pasado 28 de abril. Cada uno de ellos ha recogido lo que supone un contrato de trabajo para servir a los ciudadanos durante esta decimotercera legislatura. Para sacar adelante todos los temas importantes para esta región, que son, como todos sabemos, el agua, ese trabajo segura tan importante para esta región, las infraestructuras y esa revisión de la financiación autonómica. Este acto se celebra justo después de la primera ronda de consultas del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el diputado electo de Ciudadanos, Miguel Garoulet, ya avisa de los partidos con los que formará gobierno. Los ciudadanos no estén en la mesa del Congreso y que cambien a un partido que ha conseguido 57 diputados por un partido que ha conseguido 6, que es PNV, y un partido que ha conseguido 15, que es Esquerra Republicana. Ese es el talante del señor Sánchez, ese es el talante del gobierno populista y de extrema izquierda y de los independentistas que va a tener España en los próximos cuatro años. Desde el PSOE, Joaquín López, senador electo, pide calma y responsabilidad al resto de partidos y hace un llamamiento a Unidas Podemos. Por lo tanto, vamos a seguir dialogando con todos los partidos, estas son las conversaciones previas a la toma de decisiones. Ya hemos experimentado un acuerdo y un buen pacto con Unidas Podemos en este tiempo atrás y sin duda hay un proyecto de progreso en el que podemos coincidir y no cabe duda que la investidura es necesario más apoyo parlamentario. Y Javier Sánchez, de Unidas Podemos, recoge el guante y anuncia esta previsión. Van a ser unas semanas de mucho diálogo, pero nosotros estamos convencidos de que van a acabar bien y de que va a acabar con un gobierno también, con ministras de Unidas Podemos, con presencia de Unidas Podemos en ese gobierno y en eso vamos a trabajar. Por su parte, Joaquín Robles, diputado electo de Vox, destaca el sentido de las iniciativas políticas que desarrollará en el Congreso. Fundamentalmente nuestra prioridad es la defensa de la unidad y de la identidad de España y entonces todas las iniciativas de nuestro grupo político van a ir en esa dirección. Vamos a intentar ser la voz de los que hasta ahora no han tenido voz, vamos a intentar llevar nuestras alternativas dentro de las limitaciones que impone el hecho de tener 24 diputados. Todos tomarán posesión de sus respectivos escaños el próximo 21 de mayo.